Música Tradicional, criolla o cotidiana, hecha en casa o preparada por un gran chef o simplemente saboreada en la calle. La comida nos brinda una gran variedad de oportunidades para descubrirnos, para entendernos, para apreciarnos más como pueblo. Si estamos en nuestra casa, en nuestro país, cada sabor, cada aroma nos deleita. Pero si estamos lejos de nuestra tierra, encontrarnos con alguno de nuestros platos nos conmuele, nos reconforta. Porque así es la comida, la comida nos expresa, dice quienes somos, habla de nuestros orígenes, dialoga con todas las culturas del mundo, cada vez que alguno de nuestros platos es saboreado por una comunidad diferente a la nuestra. Soy Jean Paul Leroux y esto fue Historia de la Carta para The History Channel. Los vendedores ambulantes que hoy encontramos en nuestras calles exponiendo su mercancía no se parecen en nada a aquellos otros vendedores que a viva voz hacían sus ofrecimientos, los pregoneros de antaño. Ellos forman parte de nuestra historia y muchos han trascendido en escritos de autores y cronistas de la época. Hoy es el día, ya está bueno, el problema y plomo aún corren con la posibilidad de realizar el proyecto de este año y en minutos conocerán el resultado. Todos quieren filmar, todos quieren desafiar el reloj, pero todos saben que solo uno podrá hacerlo. ¿Cómo están muchachos? Todo bien. Tan nervioso como podríamos estar. Cansado. ¿Cómo está esa ansiedad, esa angustia? Fuerte. Exprésense, los veo silentes ahí. A la expectativa. Estamos a la expectativa, estamos a la expectativa. Primero quiero felicitarlos porque llegaron a la etapa final de la quinta temporada de Proyecto 48 Caracas-Venezuela. Bueno. Vamos al grande. Ya está bueno. La decisión final es... Que lamentablemente ustedes no van a dormir las próximas 48 horas. Todos los ganadores del Proyecto 48. Sonido de 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 Proyecto 49. Sonido de Proyecto 48. Sonido de Proyecto 48. Sonido de Proyecto 48. Sonido de Proyecto 49.